Hoy comenzamos un nuevo proyecto, Palacio Digital, aquí en Periodista Digital, para hablar de la monarquía española, las monarquías extranjeras, no se nos va a escapar nada porque para eso trabajamos día a día. Aquí una servidora, Marían García y la persona que quizás más sabe de monarquía del mundo, Concha Calleja. Hola, pues así es Marían, vamos a hacerlo y vamos a dividirla en tres grandes bloques para entenderla bien. Vamos a hacer el apartado de actualidad, después vamos a hacer los ecos de Palacio, donde vamos a tratar los temas con mucha más profundidad y nos vamos a ir después a lo oculto, a lo curioso, a las curiosidades, aquello que posiblemente muy poca gente sabe y que os va a encantar. Bueno, vamos a empezar, venga, que además esta semana, estos últimos días ha habido demasiadas noticias. Una fundamental es Kate Middleton, que por supuesto vamos a desarrollarla en el siguiente bloque porque hay mucho para hablar, no se puede hablar de Kate y decirlo así de una pasada. Entonces, aparte de Kate Middleton, vamos con Genoveva Casanova. Cuéntame. Genoveva Casanova la verdad es que nos ha reaparecido, así diría yo sorpresivamente, está toda la prensa danesa. Hablando de ella me ha sorprendido muchísimo porque si nosotros en España estamos hablando de ella, en la prensa danesa saben absolutamente todos los movimientos que ha hecho Genoveva Casanova en los últimos meses. Saben si ha estado en España, incluso saben que se ha ido a un apartamentito, a vivir en un apartamentito fuera de Madrid. O sea, lo saben todo. El apartamento que es de la productora con la que grababa el programa de desafío, que hay que decir que el programa estaba firmado antes de que pasara todo lo de Federico, bueno bueno, es verdad, pero me parece curioso que haya llegado, que haya trascendido allí. Bueno, y sigue trascendiendo, o sea, cuenta en el famoso día que se decía que había entrado pues a la productora que había entrado en un maletero, un coche, las primeras grabaciones, en fin, se cuenta todo. De todas formas, fíjate que a mí de esto, ella, lo que podemos sacar de esto es que ella ha retomado nuevamente su vida, pero también la ha retomado el rey Federico. Y lo que más me llama la atención es que Mary Donaldson, que ha sido siempre la niña bonita en Dinamarca, quiero decir, que la sucesión estaba en buenas manos porque todo el mundo, más que al rey Federico, a quien consideraban que no estaba del todo preparado, querían a la reina Margarita, por supuesto, la reina saliente y a Mary Donaldson. Y ahora, no te imaginas, María, los titulares lo que dicen, 44 días de descanso lleva. Es decir, prácticamente desde que subió, desde que se coronó como reina, no está trabajando. Y la prensa real la está... O sea, la prensa, sí, la prensa real, me refiero, porque es la prensa que habla casi siempre de los reyes, está completamente volcada en qué está haciendo, por qué está descansando, por qué ahora no trabaja como lo hacía antes y está castigando a su marido de alguna manera. Entonces, me parece increíble. O sea, ha pasado de favorita, ha pasado realmente ese favorita a ser criticada. Y esto es, vamos, esto es cuanto menos llamativo, ¿no? Bueno, esas fotografías, además de, bueno, de Genoveva junto con... En aquel momento no era el rey, ¿provocaron que tuviera que adelantar la abdicación la reina Margarita o fue un poco casualidad? Sin duda. Piensa que incluso sus hijos, la reina Margarita tiene dos hijos, ¿no? Tiene el rey Federico y el segundón, como se llama él, porque siempre los segundos la verdad es que lo llevan muy mal y tendremos que dedicar un programa a hablar porque tiene una historia fantástica detrás. Se enteraron 48 horas antes de la abdicación, de que ella hiciera pública la abdicación. O sea, no de la abdicación, sino de que ella la hiciera pública. O sea, no se lo había comentado a nadie. Mira si fueron con prisas. Realmente había que correr. Las fotos lo aceleraron. Había que correr esas fotos. Ella no llevaba ninguna intención de abdicar. De hecho, un año antes sus declaraciones eran que ella no abdicaría. Y, bueno, pues se forzó, se forzó la situación. ¿Corría prisa quizás por Mary Donaldson? Hombre, ahí has dado, claro. Mary Donaldson evidentemente era la engañada, era la mujer que estaba ahí como de estatua de piedra mientras salían unas imágenes de Federico de Dinamarca yéndose clandestinamente a Madrid, a España, a hacer un viaje y a ver a una mujer maravillosa, guapísima, saliendo de su apartamento, por mucho que se diga así. A primera hora de la mañana. Y nadie sabe lo que pudo pasar. Dormir durmió. Pero dormir durmió. Cenaron juntos. Pasearon juntos. Además, yo me pregunto qué tenía él en la cabeza pensando de que nadie iba a distinguirle. Bueno, en España no es tan conocido. Bueno, a pesar de no ser tan conocido, no dejaba de ser entonces el futuro rey. Es decir, que siempre podría haber alguien que cuando se hace una cosa así, te vas clandestino, mira, Marían, no puedes coger y ir así como si no pasara nada, como de estar por casa. O sea, esto es así. Bueno, de Genoveva Casanova, algunas informaciones de su círculo más cercano apunta a qué podría estar preparando con abogados y con la ayuda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, pues demandas, posibles demandas. No sabemos bien si a medios, no sabemos bien si a la revista, no sabemos bien, pero bueno, algo está preparando. Aparte de trabajar, volver al trabajo, algo está preparando. Sí, hay un poco de nebulos ahí porque las informaciones van llegando, pero, a ver, Genoveva tiene un apoyo y siempre lo ha tenido en su exmarido, en Cayetano Martínez de Irujo. Lo hemos visto estos días, pero yo particularmente lo he visto siempre. Es decir, Cayetano siempre ha estado protegiendo a su mujer, tiene un equipo de abogados, bueno, pues es el equipo de abogados que ha tenido siempre la casa de Alba y en este caso está a disposición de Cayetana. ¿Qué va a hacer Cayetana? Pues mira, saberlo con seguridad no lo sabemos, pero desde luego los rumores apuntan... Cayetana Genoveva. ¡Ay, perdón! Cayetana, Cayetana es su madre. Cayetana, madre mía, Cayetana, con lo que yo he querido a Cayetana siempre. Eh... Genoveva, por supuesto. Genoveva lo que va a hacer, pues no lo sabemos, pero los abogados los tiene ahí a su disposición, así que bueno. Por lo menos está asesorando, eso es lo que tenemos. Asesorada y ya estaba. Asesorada y ya estaba. Cuando estaba desaparecida estaba asesorada. Ya está, bien asesorada. Vale, y vamos a hablar de Camila, o sea, que me hace mucha gracia porque igual que Meryton Alsolde lleva años esperando a reinar para ahora de pronto no hacer nada, pues a Camila le ha pasado lo contrario, lleva años esperando a reinar y de pronto pues todo depende de ella, ¿no? Casi todo, bueno, tanto que ha tenido que pedir vacaciones. Bueno, es que ahora en estos momentos es la reina, que decir, pero no la reina porque solo porque se haya casado con el rey y la llamamos reina, no, es que es la cabeza visible en estos momentos de la monarquía. Así lo ha querido el rey y así se está haciendo, hasta el punto de que, fíjate un poco si miramos la radiografía de Camila, es una mujer con 76 años que no había trabajado en su vida, nunca, jamás. Camila regresó del internado, bien jovencita, recibió una herencia de una de sus abuelas que murió y no necesitó trabajar nunca, nunca. Entonces, tú pon a trabajar a esta mujer y ha pasado los 70, ¿sabes? O sea, es que claro, ahora dice que está cansada, está cansada y lo que había hecho había sido, hombre, a mí es que estas cosas también me hacen un poco, yo lo entiendo por un lado, porque estamos hablando de ese perfil, pero luego estamos hablando de que es una mujer que solamente había aparecido en 13 actos, que no es que hubiese bajado a la mina y no es que tuviese que estar a las 5 de la mañana conduciendo un camión, no, 13 eventos, 13 actos. Camila Concha es una persona que no ha trabajado nunca y luego cuando llega a su casa tiene un panorama de un marido en tratamiento, quiero decir que es verdad que no es tanto trabajo, que ya lo quisiera yo, pero con modo, con modo para ella no es. No, y es más, esto ya lo hizo, o sea, después de la coronación, ella ya se sintió débil, se sintió mal y también se retinó. Y además es curioso porque Camila hace todo lo que hace, lo hace desde la fortaleza que ella sabe que está protegida. Mira, ella tiene su propia casa, la suya, tiene su propio dinero y tiene su propio corte en la sombra que la va a apoyar siempre, donde el principal actor de esa corte, el que está siempre intentando que todo salga bien, es su ex marido, Andrew Parker Bowles. Andrew Parker Bowles, ahora que el rey lo tenemos, bueno, pues porque está en recuperación y ahora hablaremos de él, el que está ayudando, apoyando a Camila y acompañándola a los eventos, es su ex marido, es con quien copia. ¿Podríamos decir, Concha, de una manera simplificada, que está la corona británica un poco en manos del ex marido de Camila? Hombre, eso ya sería rizar el rizo. Que el ex marido de Camila es para ella un baluarte, es un consejero y alguien, una figura muy importante, sí. Claro, si él le recomienda y le dice y ella luego hace, pues indirectamente está influyendo en la monarquía. Claro que sí, pero hay como para decir, bueno, yo en estos momentos veo a la corona británica sin alto mando. O sea, la veo sin timonero. Eso está clarísimo y ahora lo vamos a ver cuando hablemos del caso de Kate, ahí algo pasa, seguro. Vamos, no hay timón, no hay timón, no hay que ir al volante. El timón está ahí y da bandazos, entonces luego lo explicamos mejor. Pero, Concha, lo más importante. ¿Dónde ha estado? Porque, claro, trabaje mucho, trabaje poco, ha pedido vacaciones, ha pedido unos días. Hoy nuestra compañera Marisa Martín Bladke anunciaba que había estado en Ciudad Real en una finca de lujo cazando perdices. Bueno, yo no sabía quién lo había dicho, pero sí que he escuchado esto. Yo no voy a desmentir y menos a compañeros porque cada uno tiene su información. Yo me limito a dar la mía. ¿Qué es? Y la mía es que no, o sea, la mía es, y me han explicado hasta lo que ha hecho, es que ella se ha retirado a la India a un espacio de salud, de salud, de bienestar, de bienestar. Y creo que se publicitan como salud holística. Y te voy a explicar ya todo el proceso así muy rápido. ¿Por qué ella se retira allí? Porque no es la primera vez. Ella muchas veces incluso ha ido con su hija Laura, ellas dos solas, y no nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque la Casa Real estaba funcionando con sus otros actores principales, ¿no? Con sus otros miembros, y no nos hemos enterado. Pero este es un destino recurrente cuando ella se siente sobrepasada. Ahí es donde también fue después de la coronación, y ahí ha ido. Y te digo más, el médico que se llama Isaac Matay, es un médico íntimo amigo del Rey Carlos. ¿El Rey Carlos también ha ido con ella? El Rey Carlos ha ido una vez con ella, pero ellos reciben una vez al mes terapia, terapia de este señor. Es una terapia donde él les receta sobre todo tratamientos ayurdébicos, donde tiene que practicar unos ejercicios. Camila tiene un problema, un problema de huesos y también un problema, bueno, artrosis, artritis, bastante avanzado. Si la vemos caminar, se le nota, se le nota. Entonces, ella allí, lo que me han dicho que ha hecho es, el primer día, se ha sometido a una evaluación médica. Después de esa evaluación médica, donde ella ha dicho que estaba con bastante tensión y bastante estrés, además de ella, los problemas que te digo que ella tiene, de sus articulaciones, de sus huesos, etc. Lo que han hecho ha sido recetarle primero una dieta, una dieta estricta, y después le han recetado una serie de tratamientos de los que ellos hacen allí. Esos tratamientos dependen de los días que va a estar. No iba a estar muchos, así que han sido muy acelerados. Le han dado una especie de mono de color beige. No podía utilizar nada del exterior de vestidos, ni siquiera los zapatos, por supuesto. Lleva las zapatillas que le han dado, ese mono beige que le han dado. Han cerrado una parte del recinto, que a veces lo hacen y a veces no. En esta ocasión me han dicho que lo han hecho del recinto donde ella iba a moverse, para que fuera más discreto por el momento en el que estaba pasando. Y bueno, ya te digo que empezaba el día muy temprano, la hacen levantarse relativamente temprano, empieza con yoga, luego tiene unas sesiones de reflexoterapia y bueno, y así con los tratamientos que le han recetado. Me han dicho que la habitación donde se ha hospedado cuesta 1.200 dólares por día, solo lo que es la habitación. Es una de las suites que tienen, con un jardín privado también. Y después el resto de tratamientos, pues no sé lo que le han costado, pero son tratamientos que se pagan aparte. Y como siempre, y viene siendo habitual, me han dicho que ha pedido que la sopa que hacen ellos, esa sopa con unos ingredientes que no sabemos cuáles son, pero son de su cultivo, se la envasaran para llevársela a ella, para tener para X días. Y esto es algo que hace con frecuencia, que hacerse la suban a su avión. Bueno, pues según nuestras informaciones, nos hubiera encantado que hubiera estado en Ciudad Real. Hay muchísimo. Nos encanta que venga a visitar España, siempre que quiera, pero según nuestras informaciones, ha estado recargando pilas en la India. También me habían dicho que, o sea, los rumores, me refiero, que podía estar en la finca de los duques de Wellington, que está en Granada. También había escuchado yo eso, pero vamos, yo mi información es bastante directa y mi información me ha dado todos estos detalles que os he contado. Bueno, pues vamos un poco con esa información directa que tienes. ¿Cómo está el Rey Carlos? Pues el Rey Carlos sigue con su tratamiento. Vamos a ver, el Rey Carlos, y yo creo que lo avanzamos además aquí, y dijimos, el Rey Carlos cuando se sometió a esa intervención de próstata, que dijeron que era una intervención para agrandamiento de próstata, si no recuerdo mal, que era venina, eso decía el comunicado. Esa intervención se hizo para extirpar la próstata, que es decir, había un cáncer de próstata. Ahora dicen, no hay cáncer de próstata. No, es que Ana no tiene próstata. Claro, ya no hay. Ana no tiene próstata. Ahora lo que tiene es el tratamiento posterior. ¿Qué es lo que ha sucedido, Marían? Pues mira, que cuando extirparon la próstata, cogieron tejidos de otros órganos para analizar. Entonces, lo que se pensaba en un principio es que ese cáncer de próstata era, o sea, lo habían descubierto en un estado muy inicial y estirpando la próstata, ojo con los efectos secundarios, que iba a tener eso, que eso los iba a tener que pasar, como todo el mundo, pero que seguramente no iba a tener que recibir tratamiento. Entonces, en el Palacio Real, lo que deciden es, bueno, pues ya que no va a recibir tratamiento y esto no va a ir a más, vamos a evitar decir eso. Y no lo dicen en el comunicado. Días después reciben los resultados. Lo dice Concha Calleja, lo dice Concha Calleja aquí en el programa Fiesta de Mediaset. Lo dijimos, es verdad que lo dijimos. Y, bueno, días después lo que sucede es que reciben los análisis y los análisis, pues les dan un pequeño susto o un gran susto. Y resulta que ese cáncer está también, y ahí es donde yo ya no puedo decirte más porque tampoco lo sé. Si lo tiene solo, o sea, que ha salido un nuevo cáncer, seguro. Si ese cáncer es el que produjo el de la próstata, con lo cual querría decir que el cáncer está muy avanzado, pues yo nos enteraremos, seguro, nos enteraremos, pero ahora de momento no he querido ahondar más que bastante tenemos ya con el resto de cosas que nos van diciendo, ¿no? Y, bueno, y ese es el tema. Entonces, desde que le dan este diagnóstico, deciden que, obviamente, hay que hacer un tratamiento, un tratamiento para el cáncer. Y que ahí sí que se va a saber porque es un tratamiento que no le van a hacer en su palacio, sino que tiene que desplazarse periódicamente a la clínica. Y ahí es donde deciden que no van a decir nada más, que no van a añadir nada a lo que ya dijeron, porque a mí a veces me hace gracia que dicen, no, pero es que nunca han dicho que fuera un cáncer de próstata. Pero es que, a ver, cuando Palacio Real dice una cosa, no podemos esperar que luego se desdiga. O sea, lo que no podemos esperar es que si hay un comunicado oficial, luego digan, oiga, señores, mire, el comunicado que hicimos les hemos engañado. Entonces ya tiran para adelante, o sea, ellos tiran. Y en este caso se les ocurrió, y no está demasiado mal, decir verdades a medias. No han sido transparentes, como no lo son casi nunca. Pero lo están haciendo, por supuesto, muchísimo mejor de lo que lo están haciendo en el Palacio Vecino, en el Palacio de Kensington. El rey está en tratamiento y bien, bien no está. No, 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 el rey ahora mismo bien no está. Yo creo que además es una persona que se asusta con facilidad en ese sentido. Es verdad que ellos, la reina siempre decía que ellos, como son la cabeza de la iglesia anglicana, pues que son como dioses, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que, hija, los dioses no pueden tener enfermedades, no pueden llorar delante del público, no pueden tener debilidades. Y esas debilidades son las que realmente la gente, yo creo que los vería más humanos, más cercanos, y desde luego se acercarían mucho más a ellos, a ser más empáticos con ellos, porque así crean bandos, desde luego. Entonces, en este caso, el rey bien no está. El rey ahora mismo hay que esperar a ver los tratamientos, si dan resultado y si el cáncer lo tiene ya más extendido, o bueno, o pueden ir con estos tratamientos resolviendo poco a poco. Vamos muy justos de tiempo, porque hay muchos temas para hablar, pero la monarquía en Tailandia, ¿qué diréis? Tailandia, que lejos nos queda, sí, pero es muy importante la monarquía ahora. Si hay un posible cambio de rey en Tailandia, si le sucede a su hijo, como ahora nos contarás, porque afectaría al caso Daniel Sancho, bueno, a la sentencia de Daniel Sancho, porque allí los reyes son como dioses también, tienen mucho más poder que un rey cualquiera en Europa. Allí la monarquía tiene mucho peso, tiene mucho valor, y desde luego, si tú vas a Tailandia, si van ustedes a Tailandia, desde luego no se puede hablar de la monarquía mal nunca, jamás, puedes acabar en la cárcel. O sea, se defiende a la monarquía... Y las cárceles de Tailandia no son una broma. Sí, sí, no, no, es más, tienen departamentos vigilando lo que se dice, lo que se dice de ellos. Entonces, la monarquía en Tailandia es algo que, desde luego, en Tailandia no se puede criticar en absoluto. Tampoco la vamos a criticar ahora. O sea, lo que vamos a decir es que uno de los hijos, el hijo mayor del rey, del rey Ramadécimo, fue exiliado en la infancia. O sea, fue junto a su madre. Si fuera 30 años. Fuera, 30 años. Sí, más o menos. Y lo que pasa es que el año pasado, en verano, creo que, quiero recordar que fue en agosto, en agosto del año pasado, regresó sorpresivamente y todo el mundo decía que por qué regresaba. Si regresaba, bueno, pareció que fue una toma de contacto, su padre lo recibió muy bien, parecía que era como, bueno, pues el hijo que vuelve, que el padre decide, pues, perdonar, que realmente no era él, era más con la madre, pero bueno, que deciden nuevamente acercar posiciones. Pero, vuelve, vuelve a su país, bueno, vuelve al país donde estaba residiendo, que es Estados Unidos. Se casó en Estados Unidos con una estadounidense y te cuento esto porque tiene su importancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora nos enteramos que ha vuelto ahora. Pero no solo eso, sino que ha hecho varias visitas al país y no siempre para ver a su padre. Entonces, la rumorología que hay ahí, que cuando ahí hay rumores hay que tomarlos en serio porque no se dicen, como he explicado al principio, ahí no se dan rumores gratuitamente, lo que se dice es que posiblemente exista una estrategia para derrocar a su padre. ¿Qué pasa con esto? Directamente. Claro, que si esto sucediera, que no estamos diciendo, o sea, estamos diciendo que realmente... Que hay esa posibilidad. Hay esa posibilidad. Si esto sucediera, ¿en qué tendría importancia ligándolo con el caso de Daniel Sancho? Pues porque si Daniel Sancho, cuando se ha juzgado, que empieza el juicio en breve, el mes que viene, el día 9, si no recuerdo mal, el 9 de abril, resulta que la sentencia no es buena para él y se cumple el peor de los pronósticos, que es lo que han pedido, lo que ha pedido, lo que ha solicitado, la policía tailandesa, que ha solicitado la pena de muerte, si esto fuese así, la única forma de salvarle de la pena de muerte, el único que puede hacerlo es el rey. Indultarle. Indultarle. ¿Tiene posibilidades de indultarle? No, indultarle no es. Es mutar la pena de muerte por la cadena perpetua. O sea, tampoco es que sea una maravilla, pero salva la vida. O sea, le salva la vida, pero se cambia por una... Y al cambiarle por una... Por pena de... O sea, por... Te lo acabo de decir. Sí, sí, sí. Por cadena perpetua. Lo que puede hacer es que, pasados unos años, no sé si son 9 o 10 años, ya se puede solicitar que regrese a su país, a España. Ahí es la importancia. Entonces, el rey lo que hace... Se importa el rey que esté, es determinante en este caso. Sí. Podría serlo. Claro, porque ahí el rey, lo que hace es que el día de su cumpleaños, si se le ha enviado cartas, una carta, él arrepintiéndose, o sea, imagínate, la sentencia, le condenan a muerte, él le escribe una carta al rey y le dice, me arrepiento muchísimo lo que he hecho, bla, 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 y solicito que se me indulte, o sea, que se me indulte, que se me mute la... Sí, la pena de muerte por la cadena perpetua. Y el rey es el único que puede decir que sí, o puede decir que no, o puede decir, me lo seguiré pensando y pasa al siguiente cumpleaños. Ya. O al siguiente, o al siguiente. No quiere decir que porque él la escriba ahora, en el siguiente cumpleaños, el rey responde cuando quiere. ¿Qué pasa si hay un cambio de rey? Pues que si hay un cambio de rey, el rey marcará sus nuevas normas, igual que marcará su nuevo séquito, su nueva corte, y entonces puede seguir con esta tradición o puede que no siga con esta tradición, porque además, si es por un tema de que, no es lo mismo una sucesión tranquila que una sucesión a la fuerza, entonces puede ser que si es una sucesión a la fuerza, no sabemos lo que puede pasar ahí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero brevemente, el conde Spencer, hermano de Lady Di, tiene noticias de estos últimos días. Sí, ha tenido noticias, porque ha habido dos nacimientos en su casa. Uno, de que su hija ha tenido un bebé, con lo cual es abuelo, y el segundo nacimiento ha sacado y ha publicado sus memorias. La verdad es que sus memorias no tienen desperdicio, porque fíjate que lo primero que leo, no la he acabado de leer, pero lo primero que leo es que él dice que fue abusado sexualmente en el internado donde estaba, un internado muy lujoso, de prestigio, donde él estaba de mucho prestigio, y que fue abusado por una de las empleadas cuando tenía 11 años, y lo cuenta además como con mucho drama. Entonces, bueno, pues ha tenido dos nacimientos, en uno le damos las felicidades, en el otro le felicitamos, pero habrá que acabar de leerlo, pues para ver si nos da más pistas de todas las cosas que puede contar. Pero que vamos, el titular ha sido realmente que ha sido abusado sexualmente, cuando tenía 11 años. Es que... Pues hasta aquí la actualidad de estos últimos días, y vamos a centrarnos en... Profundidad. En profundidad, con el tema de Kate Middleton. Pues mira, el tema de Kate Middleton, el palacio, lógicamente se ha puesto, él mismo, ha cometido un gran error, y ha sido poner fecha a la recuperación de Kate. Él ha dicho... Bueno, ha cometido varios errores, pero vamos a ir desgranando. Tienes toda la razón. Vamos a ir desgranando. El último... Ya querrían ellos haber cometido solo un error. La verdad es que lo están haciendo todo muy mal, todo muy mal. Tienen una estrategia, desde luego, de comunicación nefasta, y bueno, yo creo que todo empieza porque fíjate que cuando se dice una mentira y esa mentira no se aclara, se va haciendo más gorda, más gorda, más gorda, y al final lo que se acaba haciendo es una pelota muy gorda, que es lo que tenemos ahora. Pero bueno, al error que yo iba, que quería decir, es que ellos, cuando hacen ese comunicado, lo primero que dicen es que Kate volverá a la vida pública, oficialmente hablando, en Pascua. En Pascua, después de Pascua, vamos. Entonces, lo que sucede ahí es que Pascua se acerca ya, y como hace pocos días, con todo el tema de fotografías y demás, salió Palacio diciendo, nosotros ya dijimos que no íbamos a dar más actualidad, salvo que hubiese algo muy relevante, y no íbamos a dar más actualidad hasta que ella apareciera en Pascua. Pascua es ahora, y qué pasa, que hay una operación Pascua, ahora mismo, o sea, una operación contra reloj en el Palacio. Y la operación contra el reloj, te puedo decir ahora que son 18 días los que quedan. ¿Y por qué 18 días? Porque Kate Middleton, cuando se la espera, en lo que está trabajando Palacio para recuperar el estado físico y emocional de Kate Middleton para el día 31 de marzo, que es el día del domingo de Pascua, es algo tremendo y que está causando ahí unos problemas que posiblemente son los que hacen que no estén atentos a las cosas externas que van saliendo, porque tienen todo su atención y toda su energía. ¿Están preocupados? ¿Se puede decir? En Palacio, y en Palacio ya no voy a decir solo en Kensington, en Palacio, en general, están muy preocupados y la situación no es nada agradable ahora mismo, nada agradable. tienen serios problemas, esto no es un tema de literatura rosa, estamos hablando de un tema institucional, esto es un tema de estado, porque atañe a los miembros de alto rango de la familia real, a los jefes de estado, como es el rey y a la siguiente, que sería, pues en la línea de sucesión, que sería Guillermo, que sería el príncipe de Gales y la reina consorte, que sería Kate Middleton. No estamos hablando de personajes secundarios que nos interesarían muchísimo, pero que posiblemente no tocarían lo que es el nervio de la monarquía. Aquí se está tocando el nervio de la monarquía. Concha, da la sensación tampoco de que no hay comunicación entre ellos. De pronto anuncia al Ministerio de Defensa, le da otra fecha, que es el 8 de junio, lo retira al mismo día, sale una fotografía que podría ser ella, pero no se sabe, no es ella, luego saca fotografía a ella, o sea, nadie controla un poco todo lo que está pasando porque son todo como hechos aislados. No, o sea, van apagando fuegos, lo que hacen es apagar fuegos. Ellos dicen, ella tiene que aparecer el día 31 porque es el día grande para ellos, tiene que aparecer ahí, hacerse su baño de masas y entonces todo lo demás que va saliendo, pues mira, con la última imagen que salió de Kate Middleton, la imagen esta que es una imagen que es un puzzle, más que una imagen, o sea, es una imagen que ellos no han conseguido dar la original. Yo sí que creo que parten de una base, de una base, aunque están diciendo no, no, parten de una base y luego hay una serie de piezas, de piezas que se van pegando encima como si fuera hacer de una imagen estática, están haciendo una imagen Frankenstein realmente, una imagen que ha sido manipulada, o sea, no ha sido retocada, porque se está diciendo, si es retocada, es Photoshop, retocada, ¿qué pasa? ¿todo el mundo lo hace? No, todo el mundo no coge y dice, a mí me gusta la boca que tiene Mariana y me la voy a poner en la foto y me voy a poner las manos de quien sea, no, esto no se hace así. Entonces, cuando sale esta imagen, lo que en Palacio hacen es insistir en no dar la imagen original en no decir nada más que, bueno, sale Kate Middleton a quien se le echa la culpa y ella misma es la que dice que no, que, bueno, que ella, amateur, como si ella estuviera haciendo, o sea, ella no ha hecho nada. no me creo que ella haya sido la responsable. Nada de nada, o sea, no ha hecho nada. Ahí se coge una imagen de una fotografía de otoño que dijeron, venga, vamos a hacer pim pam y vamos a hacer esto. Con su cara de vogue de una portada, ¿no? Claro, y esto lo hacen después de haber dicho unos días antes que no iban a decir nada y que hasta Pascua no iba a salir. Pues esa noche de esa imagen me han dicho a mí, o sea, cuando a ellos la prensa, las agencias de prensa que al día siguiente retiran de todas sus páginas, dicen que retiran por manipulación estas imágenes, llaman al Palacio de Kensington y les dicen, mirad, esto lo vamos a retirar mañana por la mañana a excepción de que nos digáis algo, algo realmente de por qué ha pasado esto, de dónde está el fallo o que nos proporcionéis la imagen original para que nosotros la veamos. Y el Palacio de Kensington no dice nada, pero desde ese momento en que les llaman hasta por la mañana que públicamente nos enteramos todos que las agencias comunican que esto lo quitan, pasan 14 horas. Esas 14 horas en el Palacio no se fue nadie a su casa, nadie de la gente que trabaja en prensa, la gente hubo una crisis en el Palacio 14 horas seguidas despiertos a ver qué hacían y lo único que se les ocurrió fue decir que Kate Middleton encima contado en primera persona se responsabilizara de que bueno lo que había hecho era retocar cuando lo que se sabía era que eso había sido una manipulación increíble y estaban engañando a la gente, a la gente que lo único que quiere es o queremos es ver a Kate Middleton ver que se ha recuperado porque ha estado muy grave muy grave y lo que queremos saber es que se ha recuperado y que ya está bien porque te recuerdo que Kate Middleton cuando la ingresaron la operación que iba a tener esa intervención era grave en sí misma era grave y encima surgen unas complicaciones importantísimas que agravan muchísimo más el estado de Kate Middleton y que hace que los médicos tengan que actuar muy rápido y la inducen al coma y voy a aclarar que la inducen al coma no entra en coma la inducen al coma porque tienen necesitan en ese momento que sus constantes pues estén relajadas estén bien y eso es lo que hacen no entro en coma cuando ellos consideraron que tenían que despertarla de ese coma inducido la despiertan y eso se hace no es una práctica que se haga cada día pero es una práctica habitual cuando la necesitan y sirve para salvar muchas veces a personas o para que no sufran porque los tratamientos son agresivos en ese momento y entonces me gusta aclarar eso porque se ha hablado mucho de esa operación me desmientes que sea estética se ha llegado a hablar que era una intervención estética no te voy a decir porque me han pedido expresamente que de lo que ha sido intervenida pues de momento no se puede decir pero que era un era un problema grave que tenía ya era grave sí, sí, sí ella el último día que la vemos es el día de Navidad y dos días después dos días después tiene que ingresar de urgencia es decir el 27 de diciembre entra de urgencia o sea la llevan de urgencia al hospital ahí le detectan que tiene algo algo que es importante y que requiere de forma muy rápida una intervención quirúrgica no urgente o sea no es un apendicitis tampoco un apendicitis cuando una persona ingresa con apendicitis con ataque de apendicitis o peritonitis operan al momento o sea no se puede ir a su casa y 15 días después volver o sea la operación en sí misma era complicada se dijo ese mismo día 27 de diciembre y y eso es lo que ha pasado con Kate Middleton y Concha se puede decir que esa foto esa foto que ha salido el día de la madre de ella con los niños esa foto es para que haya rumores esa foto es una reacción a tanto se está comentando vamos a demostrar que está bien esa foto ¿qué es? ¿qué significa? vamos más allá del del montaje espantoso ¿qué significa la foto? pues esa foto pues lo primero que significa es una muy mala idea una muy mala idea porque además incluso aunque esa foto fuese una foto real llegaba tarde o sea ahora ya Kate Middleton tiene que estar en un coche saludando para que todo el mundo vea que está sonriendo que está bien que vuelva a ser ella entonces esa foto significa en lo que pueda estar pensando que no sabemos que el palacio de Kensington pues me estáis atosigando y yo no puedo estar ahora vamos a sacar esto cuando dos días antes habían dicho que no pero ¿sabes qué pasa? que lo más grave lo más grave es todo pero vamos lo último grave que hicieron fue esto que comentabas antes de que el ministerio de defensa y aquí estamos hablando de su gobierno o sea el gobierno el ministerio de defensa publica en su página que en el Tropicolors que es un día de fiesta en todo Reino Unido es un día de fiesta porque además se celebra el cumpleaños es un homenaje también además de ser un día de desfiles militares es un homenaje también al cumpleaños del rey que aunque no sea entonces siempre se celebra ese día y publica que Kate Middleton va a estar el día 8 de junio va a aparecer allí y claro es el primer acto oficial que se anuncia de Kate Middleton el 8 de junio que va a estar allí bueno presidiendo uno de los desfiles militares y unas líneas más arriba nos dicen que también va a estar en otro de los desfiles el rey bueno el palacio Kensington dice que a ellos no les han preguntado nada y que Kate Middleton no van a confirmar que ese día va a estar allí presidiendo ese desfile porque no saben cómo va a estar de salud o sea cómo se va a encontrar de salud pero Concha queda mucho para el 8 de junio eso quiere decir que la recuperación no va como esperan ¿qué pasa ahí? la recuperación ya te digo yo que ha ido siempre más lenta de lo que esperan más lenta eso no quiere decir que no la podamos ver a lo mejor de lejos el día de Pascua no lo sé no lo sé pero lo que sí que sé y te puedo decir es que para el 8 de junio no sabían cómo iba a estar de salud o prevén que a lo mejor lo que tiene puede estar dándole quizás que no se va a recuperar del todo tan pronto que aunque exista una recuperación puede haber también algunas recaídas y entonces piensan que no pueden comprometernse en temas a tan largo plazo esto es una cosa que puede estar pasando la cuestión es que el ministerio de defensa insisto el gobierno la quita de su programa de su programa pero en cambio el rey que sabemos que tiene cáncer que está en tratamiento y que estaba puesto al mismo tiempo lo habían publicado al mismo tiempo sigue figurando entonces tiene muy claro tiene muy claro lo de Kate entonces bueno con Kate tenemos que yo creo yo sinceramente pienso que sí que veremos que veremos a Kate en algún momento es que tenemos que verla en algún momento pero que posiblemente Kate no va a estar a 100% de momento irá apareciendo de vez en cuando y ahí tenemos la prueba quiero decir ese sería como diríamos en temas en temas legales esa sería la documental si tú me estás diciendo que en junio si tú estás trabajando a contrarreloj para mostrar a Kate el día 31 de marzo pero me estás diciendo que el día 8 de junio no sabes si va a estar bien es porque sabes que lo que tiene no va a haber una recuperación por lo menos de momento completa y la fotografía de unos días antes en la que aparecía no se sabe bien si Kate si Pipa Middleton en un coche pixelado eso que era otra manera de no entiendo que nadie diga nada no sé si como como les decimos tanto que no dan información igual dicen sí bueno si van saliendo cosas no sé no sé qué pensar no yo no creo que esa fotografía fíjate que yo no creo que esa fotografía la filtraran ni muchísimo menos el palacio ni muchísimo menos entonces yo lo que sí que veo es que claro sacan una fotografía luego sacan otra fotografía como hemos dicho sale lo del dropping colors entonces como va habiendo tantos tantos tropezones tantos tropezones al final no llegamos a entender por si fuera uno solo lo podríamos analizar más detenidamente y por separado esa imagen yo creo es una imagen que desde luego si la ha filtrado alguien han sido los Middleton eso seguro pero yo yo no soy experta en fotografías entonces yo no sé si esa fotografía es está tomada es rara es rara de verdad porque su madre está nítida está la vemos iluminada nítida pero luego por otro lado ella la vemos completamente granulada está hecha expresamente si es que no se distingue podría ser ella o podría no ser claro luego vemos una persona con unas facciones que claro no son las facciones que estamos acostumbrados a verla puede ser Kate Middleton y que esté yo sinceramente creo que no es Kate Middleton tampoco digo que sea Pipa tampoco digo que sea yo creo que dado lo que ha pasado con la otra imagen eso es algo también es perpéntico eso es algo lo que se deduce es como que están nerviosos y son todo pequeños errores que al final hacen un gran daño pequeños errores grandes errores grandes errores con grandes consecuencias porque o sea es que Kate Middleton es hoy por hoy es uno de los miembros de la realeza con más prestigio dentro de los que están ahora mismo en primera línea y la foto no le ha podido afectar al prestigio la foto este fotomontaje en el que ella se ha inculpado pero que seguramente haya un equipo detrás me niego a pensar que ella misma ha estado editando fotos cuando faltaba una manga pero que no que no nada cuadraba o sea Kate Middleton no ha sido ha afectado la foto a Kate Middleton la foto ha afectado directamente a la monarquía directamente de acuerdo pues vamos con la última sección que es la de curiosidades Conchac tienes mucho para contarnos aquí bueno te quería contar porque casi te lo cuento antes que ese famoso día ¿cómo van a celebrar ellos la Pascua? porque te tengo que decir que el rey Carlos es supersticioso entonces vamos a ver cómo van a celebrar la Pascua la Pascua es un ritual porque hacen siempre lo mismo ¿por qué se espera que Kate Middleton salga ese día? porque mira el día el domingo de Pascua es el día de las masas ellos se dan el baño de masas es casi como el día de Navidad entonces ellos aparecen hacen un servicio religioso en San Jorge la capilla de San Jorge en Winson a cuatro minutos de la casa donde está viviendo ahora Kate Middleton y ellos pues se acercan a la gente la gente le tira flores se hacen los selfies y ese es el momento en el que quieren digamos lucir a Kate Middleton lucir como venga vuelve otra vez ya veremos si esto lo vamos a ver o no y luego se comen todos juntos en familia y comen pues el pollo asado en fin es un día tradicional y el jueves tiene mucho de ritual porque el jueves lo que hacen es que escogen una catedral dentro del país van escogiendo catedrales siempre es distinta y van los reyes en este caso cuando los reyes no van van los príncipes de Gales que es decir cuando la reina Isabel no podía y va el rey Carlos este año la verdad es que hay un lío tremendo y no se sabe quién va a ir y no se sabe a día de hoy quién va a ir porque no se sabe si va a ir Guillermo con Camila si va a ir Camila sola si va a ir el rey porque va a decidir ir que yo creo que no si va a ir bueno no se sabe nada y entonces lo que hacen es que llevan dos bolsitas con monedas y bueno pues las dos bolsitas llevan tantas monedas se escoge primero va por los años por el rango de años del rey el rey tiene 75 años pues escoge a 75 personas hombres y 75 o sea 75 pero 75 mujeres y se les entrega claro una bolsita pues con dinero sagrado que lleva 75 monedas y bueno pues eso es dinero santo dinero sagrado se llama el dinero sagrado dinero santo que da buena suerte entonces que da buena suerte y siguiendo con la buena suerte te voy a contar unas curiosidades que igual las sabes pero vamos que a mí me han llamado la atención por lo de las supersticiones del rey Carlos fíjate si tiene supersticiones que él no viste el mismo color siempre cuando o sea al contrario al contrario siempre que va a un sitio intenta vestir siempre el mismo color dependiendo del sitio que es del acto que va a hacer si es un evento va a ir siempre de ese mismo color si es un yo que sé una celebración va a ir siempre viste con los colores un momento en el que está pues el mal su no era mal la monarquía tambaleándose un poco de que color viste Carlos III le gusta mucho el azul el azul en la monarquía en su monarquía significa un poco como la pureza el sí le gusta mucho el azul lleva una ramita de brezo siempre en el bolsillo absolutamente siempre y mira lo que más me ha llamado la atención es por si nos va acabando el tiempo es que en su casa de Jairo se hizo construir una habitación del pánico una habitación del pánico que bueno contra por supuesto contra ataques terroristas y que tiene un sistema de filtración de aire para que bueno pues en caso de un ataque biológico o químico por supuesto tiene un pequeño quirófano es que me ha llamado muchísimo la atención de que en su casa o sea que no estamos hablando no estoy hablando del palacio estoy hablando de su casa y de hace muchos años que se mandó construir esto hará como 20 años que ya mandó construir y luego que dice que él convive con fantasmas convive con fantasmas y que los empezó a ver ya de muy pequeñito en Windsor y esto decía también la reina bueno pues Concha muchas gracias en unos días más pues en unos días volvemos a vernos aquí en Palacio Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!